Yo me desperté a las 7 de la mañana el viernes, el fuego estaba allá en la montaña, allá arriba, no sé, 4 kilómetros de acá, casi 5, y a las 7 y media se empezó a levantar un viento fuerte, 70 kilómetros por hora. Y cuando a las 10 de la mañana ya el fuego estaba en las casitas que están ahí al frente, una llamarada impresionante, y a las 10 nos evacuaron, nos sacaron, yo agarré, dejé mis cosas, las agarré a la perra, y la vecina, la señora de acá al lado, subimos al auto y nos fuimos, nos fuimos porque Defensa Civil ya había empezado a evacuar a la gente. Ahí donde estaba sentado comencé el año pasado, ahí me senté hoy para volver de nuevo a empezar, así que lo voy a hacer de nuevo, voy a volver a empezar de nuevo, porque esto era para mi esposa, y lo voy a volver a hacer de nuevo para ella, no voy a bajar los brazos, no voy a bajar los brazos, voy a volver a hacerlo de nuevo para que ella pueda tener un lugar donde vivir, sin la mente.